Manilva será puerto base del Servicio de Control de Calidad del Agua de las Playas tal y como se ha acordado en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Una reunión que ha contado con la presencia del responsable de la Oficina Técnica del Ente Supramunicipal, Marco Ruiz, y con la delegada de playas del Ayuntamiento de Manilva, Eva Calindo. La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental va a poner a disposición del litoral un nuevo servicio de control de calidad de agua. Según informó el concejal Marcos Ruiz, también responsable de la Oficina Técnica del Citado Ente Supramunicipal, se dispondrá de dos tipos de embarcaciones, de litoral, que van de las villas a 200 metros, y otra de playa, que limpia desde la orilla hasta 200 metros. En total serán 11 las embarcaciones que estén a disposición de este servicio. En esta mañana se ha tratado el tema de las playas de su limpieza a través de los barcos quitanata y del balizamiento. La Oficina Técnica de Mancomunidad, la cual en estos momentos tengo el placer y la responsabilidad de dirigir, está coordinando la dirección técnica de este proyecto y la elaboración de los propios pliegos del contrato. Y la verdad que, humildemente, creo que desde Compromiso Manilva está representado en esta Mancomunidad. Desde que Manilva y su partido Compromiso Manilva tiene un representante, anteriormente Mario Jiménez y actualmente yo, pues la voz de Manilva se escucha más en esta Administración. Tenemos capacidad de pedir cosas para nuestro municipio y de aportar para el resto de pueblos desde nuestra experiencia, desde nuestro punto de vista. Y este es un claro ejemplo, un proyecto gratuito para nuestro Ayuntamiento y que viene a sumar, a prestar un servicio muy bueno que va a ayudar tanto a bañistas como a visitantes, turistas y personas de nuestra localidad a disfrutar de unas playas más limpias, unas aguas con más calidad y un mejor servicio en definitiva. En esta reunión, además del citado edil, también han estado presentes la concejala de playas Eva Galindo y el técnico municipal Marcos Vázquez. En la mañana de hoy, Mancomunidad se nos ha informado de un nuevo proyecto que se va a llevar a cabo este verano en nuestras costas, a lo largo de toda la costa de la Mancomunidad. Especialmente en Manilva vamos a tener un puerto base donde va a haber una serie de barcos que van a limpiar desde primera hora de la mañana nuestras playas para que estén en óptimas condiciones para todos los bañistas, los ciudadanos del municipio y, cómo no, todos aquellos que nos visitan. También va a redundar en la calidad de las aguas, que van a estar siempre controladas, se nos van a informar diariamente de si hay algún problema o no para que nosotros podamos comunicárselo a la ciudadanía. Esto va a estar implementado con el nuevo plan de socorrismo que hemos establecido desde el municipio y, bueno, esperemos que esto sirva para que ganemos en calidad de playas, de aguas y que el turista se vaya contento de nuestro municipio. El servicio estará trabajando de lunes a domingo y será totalmente gratuito para los municipios mancomunados, destacando el puerto base con el que contará Manilva. El importe del contrato es de 380.000 euros y los pliegos han sido redactados por la Oficina Técnica de la Mancomunidad y ACOSOL. Este nuevo servicio cuenta con una campaña de comunicación y en la web de la Mancomunidad habrá datos diarios de la calidad del agua. Aunque este es el primer año que se va a disponer de este servicio, el objetivo es consolidarlo y que vaya paralelo junto al balizamiento.